Se filtran los personajes del nuevo pase de batalla de la temporada 3 Pues nada amiguitos míos, el día de hoy estamos repletos de filtraciones Y una pena porque mi compu me sigue fallando Pero aún así, más o menillos, aquí les trataremos de traer un video Aunque la edición pues sea medio mala porque pues lo estoy editando no en mi compu sino en otra parte Pero eso últimamente a ustedes les vale pilinga Aquí lo que nos importa es ver a los personajes del nuevo pase de batalla Y pues en este video se los venimos a mostrar Por lo tanto, ya sin más enrollo, vamos a comenzar Primero que nada amiguitos míos, tenemos este skin para la Silver que se llama Deadly Elegance Y pues sí, sí se ve muy elegante carnalito, sí se ve de la realeza Sí la ves y pues te dan ganas de alzar el meñique La ves y como que escuchas una ópera ahí en tus oídos Honestamente está muy bonita Y pues recordemos que esta temporada iba a tener toda esta temática De como los años 40, años 20 De también detectives, mafiosos, guerra fría Así que creo que este personaje encaja bastante bien Y pues aparte no se ve nada mal Claro, no tiene apariencia así que tú digas muy de soldadita, ¿verdad? Parece más bien una morra común y corriente de aquellos años Pero aún así, el diseño a mí me encantó Su apariencia se ve sumamente cool Pareciera una skin de ruleta Así que bueno, yo con esta skin voy a salir bastante conforme Luego se ha confirmado que esta otra skin para este brother llamado Sims También estará llegando en el pase de batalla Esta es una de las skins que hace un par de días Los dataminers descubrieron estarán llegando en esta temporada 3 Y pues al final de cuentas sí va a estar llegando Y va a estar llegando como parte del pase La skin pues tiene esta pinta igualmente como de mafioso Trae un trajecito, un gorrito Se ve esa camisita pues como color salmón, güey O quién sabe qué pinche color sea Tiene pues hay unos objetos como cadenas O unos anillitos de oro No está mal, aunque tengo miedo Ya dentro del juego puede ser que sea un poco cagadillo Pero aquí al menos en imágenes pinta bien Obviamente estas imágenes son de otras entregas de Call of Duty Porque este güey sí ha estado en otros Call of Duty de consola Más concretamente en el Black Ops Cold War Entonces bueno, por eso es que se ve chido Ya dentro de Cosmovil puede ser que visualmente Se ve un poquito más pedorro Y también se nos ha dicho e informado Que personaje estará llegando en la suscripción de Ground Force Recuerden que esta suscripción también forma parte del pase de batalla Solo que tiene un costo extra Es como si fuera una membresía Y prácticamente cuando tú la pagas Te dan el pase de batalla en curso Y también un lote especial En el cual viene un personaje y una skin de una armilla Y en este caso el personaje que va a estar viniendo Es este joven Que pues, a que caray, está un poquito chistoso No, está chistoso sobre todo porque está peloncito Es una skin para un güey llamado García Y la skin se llama Hatchet Man Está bastante, pues, bien creo yo A ver, también tiene esta pinta como de mafiosito Un pantalón elegante blanco salpicado Y un poquito de sangrecita Un chaleco ahí, pues, muy finolis Muy de que le sobra el billullo carnalito Y pues, yo creo que si le tapamos la cara Pinta a ser una skin bastante cool, eh O sea, ahí nada más póngale una bolsa en la cabeza Y tan tan Queda de rechupete Y pues sí, este jovenazo Estará viniendo en la suscripción de Ground Force Que como les digo, también forma parte del pase de batalla Así que es también por eso que aquí se las mencionamos Y luego tenemos dos personajes Que no sabemos cuál va a ser su apariencia Pero que sin embargo ya se sabe que estarán llegando En este pase de batalla Primero, se nos ha dicho que tendremos Una skin para la Serap llamada God Deco Y aquí yo tengo un poquito de miedo Porque normalmente todas las skins de la Serap Se parecen, como que no le innovan mucho Así que no vaya a ser la de malas Que sea una skin común y corriente de la Serap Y simplemente pues con un trajecito negro con dorado Que se vería bien Sin embargo, como para estar en pase de batalla Pues sería un poquito decepcionante La buena es que podrían poner tal vez una skin de la Serap Así más o menos parecida Pero pues no sé, de vaquera Como las que tuvimos allá en las primeras temporadas del 2020 En la temporada de vaqueritos Ahí pues yo creo que todos estaríamos bastante conformes Una skin de vaquerita no queda mucho Sin embargo, pues van a meter skins similares en esta temporada 3 Así que creo que encajaría bastante bien Y también se nos ha dicho que tendremos una skin para el Eitan Aquí también me da un poquito de miedo Porque si no lo recuerdan Este güey es un robotsito Entonces, pues un robotsito No creo que tenga mucho que ver con esta temática Para empezar Porque en aquellos años pues aún no había robotsitos como estos Bueno, ni a día de hoy güey en la vida real Pero me refiero a que Pues no sé qué apariencia le vayan a tener Aquí nos dicen que su apariencia se va a llamar Grizzled Detective Así que al menos le van a hacer el intento Porque tenga esta temática Pero como les digo No se sabe qué apariencia va a tener Este sí no se ha filtrado De hecho los personajes que aquí tenemos Pues la mayoría sabemos su apariencia Porque ya han estado en otras entregas de Call of Duty Sin embargo, este güey Pues solamente esta skin no ha estado en otras entregas Así que es un misterio Cómo será su apariencia Y en cuanto a las skins de las armas Pues primero que nada Tenemos una para el nuevo Subusil Tech El cual es esta que están viendo Sumamente sencilla Está muy pero muy simple Casi casi parece la versión normal de la ermita Y de ahí en fuera vamos a tener Otra skin para la Dingo También una para la M13 Una para la HDR Y una para la Razorba Que hasta el momento es un misterio Sus apariencias En cuanto al pase de batalla reciclado Tal como les venía mencionando en anteriores videos Va a ser el de tren a ningún lugar Ya que pues sí Es el más similar a la temática Que vamos a estar teniendo Y este también es un buen pase de batalla Los personajes en mi opinión También se ven muy cool Así que creo que no está nada decepcionante Para los que todavía no lo tuvieran Y pues nada mito mío Básicamente es la información Acerca del nuevo pase de batalla Está pues bien dentro de lo que cabe O sea las pocas skins Que sabemos apariencias están bien Sobre todo la de la Silver Está muy chula la verdad Está bastante cool Así que en futuros días Cuando salga el trailer Del pase de batalla Pues ya sabremos a ciencia cierta Cómo será la apariencia De los demás güeyes Pero por lo tanto Ya saben que ustedes Me pueden dejar sus opiniones En los comentarios Tampoco olviden Ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando salga mi libro Lo puedan comprar Y sin más cañadir Yo me paso a retirar Con frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!